Mi amor, allí hay un cocodrilo, ¿o qué es lo que hay allá verde? Así muerde, allí. Acá hay un poco de semillas de ese árbol, ¿no? Ay, mira un cocodrilo, ¿eh? Yo creo que ese fue el que llegó en ese helicóptero, ¿no? Amor, ¿quiere entrar aquí a jugar con pelotitas? Hijo de pucha. Y este cocodrilo como que tiene gingivitis, ¿no? Mueve la mano. Hola. Hola. Ay, carajo. ¿Domicilio? Hey, Domi, Domi, ¿domicilio? Ah, bueno. ¿Sí hay cupo? Sí. Pero entonces nos vamos a 100, ¿no? Hijo de la moto de centella. ¿Quién no gusta de centella? Ya después de que te bajes de ese domicilio, te subís en el helicóptero, vea. Helicóptero de Doña Francia. Puch, helicóptero de los Picapiebra. Vea, y en caso de lluvia, ahí está la mata de plátano para escamparse. En prenda puede ser a cáscara. En prenda puede ser... Prenda... Prenda... Prenda ese pescuezo de moto. No. Bueno, ya digamos que llegamos. Listo, vamos ahora a subirnos allí en el cocodrilo. Listo, como que es una iguana. Pero esta iguana está como en embarazo, ¿no? Amor, esta iguana está como en embarazo, ¿no? Mira, a ver, tiene una barrigota bien grande. ¿Se siente el bebé? Sí. ¿Tócalo? ¿De qué? Tocándolo a ver si se siente el bebé. Eso. Y se siente como patea, como codea. Ay, carajo. Bueno, ahí están las alas. Ah, bueno, aquí está el vehículo, ¿eh? El Ferrari. Aquí está el McLaren. Vean. El Lamborghini. Pongan las direccionales, ¿oyó? Hijo de pucha. Vean, vean. El helicóptero de... El helicóptero hacker. Pues aquí la recomendación es que cuando usted descienda del helicóptero, salga de por aquí, de este hueco, cuando descienda del helicóptero, nunca pase caminando por aquí por el rotor de cola. Porque el rotor de cola es peligroso, vean. El rotor de cola le puede a uno bajar los crespos, una oreja. A las hélices. Ay, carajo. ¿A qué hora verá que arranca esto para Cali? ¡Ah, carajo! ¡Ah, carajo! Panel de controles. Esa cámara de seguridad tiene este hijo de perro. Y la chica sigue allá todavía sin poder llegar. No ha podido llegar a la... ¡Eso! Ha tratado que ir a hacerlo despinchar allí abajo en la bomba de gasolina. Pues sí, volviendo aquí tenemos las alas. Yo no sé qué eran esas alas, pero son alas. Ahora tenemos el trator para ir a arar la tierra, para sembrar yuca y plátano. Y sigamos bajando hasta el grado. A ver. Aquí está la iguana que vimos ahorita. Está bostezando. Yo creo que es el hambre que tiene. Va a haber como que película ahora, porque allá está la pantalla del cine. Pues muy creativos en todo caso. Aquí está la chirafa. Aquí tenemos una chirafa que se ve muy amable. A mí me gusta. Me gustan los cuernitos que tiene. Me gusta ser pariente mío, porque tiene una nuca igual de larga. ¡Qué barbaridad! Ahí tenemos un león. Tiene bastante melena. Es que lo que pasa es que ese león se cuida. Se echa saliva amarga por la mañana, todas las mañanas. Pero no tiene una melena tan bonita. Tan nutrida. Ahí está. Ahorita hay que entrar a tomar el juguito. Hasta el hijo de Kong. Bailando, haciendo una danza. Sí, no, como les iba diciendo, este león usa champú todas las mañanas, porque tiene un cabello muy nutrido, muy fuerte. Saliva amarga también usa él. Esa es la receta que tiene. Vean la cola. Tiene la cola levantadita. Bien bonita. Está gordito el leoncito. Para que vea usted, me gusta ese león. Vean que ese se piensa comer a esa jirafa. Y esa jirafa piensa morder ese helicóptero. Y ahí está el gorila que está llamando al caballo de Simón Bolívar. Que acaba de pisar una hormiga que está ahí. Que venía montada en esa iguana. Que viene arriada por ese elefante. Y en las carreras se tropezó y se quebró una muela. El elefante. Pues esa es la cuestión. Chao. Diga chao. Ok. Chao pues carnales. Ojalá le haya gustado este video. Y nos vemos a la próxima. Hay unos vidrios. Y eso también.